Bueno, sí, que como es muy difícil para lavar el pelo debajo del grifo, entonces tengo esto. ¿No tienes ducha? A ver, es que... Bueno, no quiero, da igual, es que es muy larga la conversación, sí. Es que mi pelo, me tengo que lavarlo. Oye, esto es muy práctico, ¿no? Para el camping. Por ejemplo... Cuidado que te va a caer dentro de la nuca, más arriba, ahí, ahí, ahí. ¡Ah! Ahí, ahí, muy bien. ¿Ah, sí? ¿Quieres shampoo? No, no, no quería shampoo. No, ya estaba hablando en chino, Pablo, no quería shampoo. Creo que nos está puteando un poco en chino. ¡Ah! ¡Va, Iba, cuidado, cuidado, que le echas todo... Ya lo hemos entendido. Quiero colaborar, nada más. No sé muy bien qué hacer. ¡Uf! Ya está. Muy bien, ¿eh? Bueno, Yurin, nos tenemos... Estás muy guapa, eh... ¿Singaf? Pequeño Salamón de Skaya. Si tú hablas, piensas. Y si piensas, vas a tener prejuicios. Y si tienes prejuicios, ¿cómo vas a aprender? Te voy a dejar otra cosa de sabiduría oriental. Vale. El hombre vulgar, cuando emprende una cosa, la estropea por tener prisa y terminarla. Eso es porque pierdas la cosa. Estoy levantando no. ¿Vale?